Qué bueno ver a la Selección Colombia jugando así, más allá del resultado ante una selección histórica y por supuesto se hablará y se titulará a partir de la victoria ante la Selección de Alemania, pero en el desarrollo del juego y en este momento tan particular, tan específico de este ciclo de Néstor Lorenzo, en el que se está cerca de asumir ya la competencia oficial, las eliminatorias que están próximas a iniciar. Se acabó el tiempo, ya no más experimentos y esa última cara que deja la Selección Colombia a mí me parece que es tranquilizadora, que es suficiente, que es convincente. Hoy Colombia ha jugado el mejor partido de la era Néstor Lorenzo y lo ha hecho desarrollando quizá la idea de su entrenador en términos de agresividad. Fue un equipo que intentó buscar Alemania desde el principio. Mostrábamos en ESPNF Show Colombia algunas imágenes de cómo Colombia intentó incomodar el inicio de juego de la selección alemana, que lo hacía por supuesto a partir de su portero, que hoy falló más de lo que habitualmente lo hace, de sus dos defensores centrales, Rüdiger Itió y de Emre Khan, que se metía entre los dos defensores centrales. Entonces terminaba Alemania tratando de iniciar con una línea de tres y para ese tres Colombia puso un tres muy agresivo. Rafael Santos Borré sobre uno de esos dos defensores centrales o sobre Khan, Juan Guillermo Cuadrado sobre otro y Luis Díaz sobre otro. ¿Quiénes tomaban entonces los laterales en esa iniciación? Los laterales de la Selección Colombia. Daniel Muñoz, que por lo general, digamos en el planteamiento habitual, tendría la responsabilidad de ir con el extremo del conjunto rival, tomaba a Gossens, el lateral de la selección alemana, por ese carril y se encargaba a Deber Machado de tomar a Wolf, el jugador marcado con la camiseta número 25. Arias muy cerca de Musiala, Mateus Uribe muy cerca de Goretzka y claro, Colombia con eso corría riesgo porque si lograban superarle esa primera y esa segunda línea de presión, se iba a meter en líos la Selección Colombia. Pero durante largos pasajes del partido, en esa escena, con esas formas, logró recuperar la pelota. A partir de eso, por ejemplo, llega la primera anotación con un robo de Rafael Santos Borré, ahí muy cerca de Iber Machado. Eso nos habla también de la altura que alcanzaban los laterales cuando Colombia intentaba hacer ese ejercicio alto que estamos describiendo. Una reorientación del juego, participa Lerma, otro de muy buen partido. Y al otro lado, Juan Guillermo Cuadrado respaldado por su lateral. Porque el centro de Cuadrado es muy bueno, es cierto, pero lo que le permite ese tiempo y espacio para desenfundar a Juan Guillermo Cuadrado y para meter el tremendo centro que termina capitalizando Luis Díaz, es el movimiento de Daniel Muñoz, que se lleva la referencia cercana de Cuadrado. Duda ahí el jugador alemán Gossens y Cuadrado de esa manera logra levantar la pelota con suficiencia para conseguir una anotación que ya le permitía a Colombia asumir los minutos finales del juego de otra manera. A mí me gustó mucho esta versión, creo que fue un muy buen partido. Los centrales incluso ganando por arriba. Hay una posibilidad de Jerry Mina por arriba, otra de Lukumi. Jerry Mina también creo que se iba a hacer el gol de la vida. La alcanza a tocar el portero de la selección alemana, pero acompañando en bloque, sumando una cantidad de piezas importantes. Esa jugada, más allá de lo espectacular del remate de Jerry, pues nos sirve para explicar también la idea de este cuerpo técnico y de esta selección que hoy en este partido ante Alemania, en juego amistoso sí, pero ante Alemania en condición de visitante, mostró esa cara agresiva. Creo que Lerma sigue respondiéndole al entrenador en esa función en la que él lo quiere tener ahí por delante de los defensores centrales acompañado de dos interiores que fueron fundamentales también en esa tarea porque Mateus Uribe, lo mencionábamos, estuvo muy cerca de Goretzka, no lo dejaba girar cuando recibía casi siempre incomodándolo. John Arias también y ese carril interno, no centro-centro porque ese espacio podría ser ocupado por otro jugador, pero ese carril interno hacia la izquierda de John Arias ocupado también de muy buena manera por el jugador de Fluminense. Ya hablamos de Luis Díaz, su anotación, el jugador llamado a cuando se hace esa primera parte de la tarea, en la segunda activar un montón de cosas, un montón de circuitos, ser el responsable de las ideas en la Selección Colombia. Juan Guillermo Cuadrado demostrando que de los de la camada anterior quizá es el que más méritos tiene para ser parte de este proceso y para liderar la transición por lo que viene haciendo en su club y por las ganas, la determinación que viene mostrando también en la Selección Colombia y hoy futbolísticamente me parece que ofreció cosas interesantes. Y Rafael Santos Borré no marca y habrá gente que dirá, no, pero es que ese no puede ser el delantero de la Selección porque no marca, porque no marca goles, digo. Pero el trabajo en función del colectivo, el retroceder, el ir, recuperar, el incomodar la salida, hoy lo que corrió Rafael Santos Borré me parece que es digno de aplauso. A mí me deja muy tranquilo y me deja contento porque hay gente que escribe en la cajita de comentarios, claro, es que ustedes quieren que a Colombia le vaya mal. No, por supuesto que no. Tratamos de hacer el análisis siempre honesto y por supuesto que sí, nos produce mucha alegría y mucha felicidad ver en esta versión al equipo colombiano justo antes del arranque de las eliminatorias. ¿A ustedes quién les gustó? ¿Quién no? ¿Qué le preocupa? ¿Estamos exagerando o es dimensión correcta este análisis que ofrecemos después de este partido? Los leo, como siempre. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.